Esa es la fase donde uno sufre en esta cuarentena Cuando me levanté en la mañana Todo estaba solete, maricas, y me lo tocaba por encima Y me levanté Y cuando me levanté La chiquilina dice que es buena samaritana Ella te va a ayudar a quitarte la chiquilina Ella sabe la onda, rapidito Y la besi pues No, también usted es buena samaritana La querida Armando que necesita ayuda para que le quiten todas las cosas de la cara Ahí la hueva, la hueva, le habla Armando necesita su ayuda Dice que por su culpa le ha salido eso Y si le prestamos un cuarto de hueva, de todos modos, ya lo vemos Pues si va Va Armando Si no la chiquilina ¿Todo modos te llaman pareja o va? La chiquilina puede ser la secundera ¿Ah? No creo que Armando Si, si, si Queremos combinar la chiquilina Pobrecito Yo no creía que no era marica Y resultó que sí Lo confirmó ¿Pero por qué decir que yo soy marica? Porque no hay señal que esos hombres O sea, yo no, yo soy 100% machia Yo no soy hipócrita como ciertas personas Vuelo Con la mano de cámara Ay, 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 mi amor y todo es cabana, hija Mira, mi amor Yo soy 100% real, no soy hipócrita Si, amor, te cortas que yo soy hipócrita Tomadme en cuenta que para vos soy una hipócrita Hija, soy hipócrita por el niño este Ay, pobrecito El gordito Camarón Camarón Para quitar la cámara Voy a hacer mi trabajo Ajá Cabal Nanos Espérame Camarón Solo porque yo dije que era marica Me estés descuadrando Es la excusa Es la excusa Es la excusa Para... Porque no hayas que hablar Es la excusa normal Que no hayas que hablar En otras palabras Porque... En otras palabras Solo por quitarse Lo que dijiste Por quitarse Dice Dice ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nanos se ha descuadrado Porque la digan marica Si es lo que todo el tiempo le decimos ¿Cuándo? Aparte que eso es ¿Por qué va a descuadrar? Pues Porque se ha descuadrado No hayas que hacerse A ver Hayas que hacerse No hayas que hacerse No hayas que hacerse No hayas que hacerse Que no me descuadrar en vivo Ni digo en público Ay No No Ahí sí puedo recalcar yo Que si se descuadra Y después y después vienen en vivo y termina el en vivo y viene y viene que lo va a tirar de la terraza a ver cómo le fue a Julito no, le preguntemos porque lo miro muy triste ya, pobre Julito pobre Julito es de desaccionar lo más seguido porque hoy sí trabajo trabajo ahora en serio es en serio es que lo que el otro día no me avisó, nadie va a creer porque ella puso la mamá chivo 10 minutos antes me levanté la mamá eso lo hace trabajar eso lo hace trabajar y que hizo solo limpieza se hace y la comida solo calentan los caminos desde que yo me bajé solo este había estado tranquilo viendo de esas cosas que juegan usted a 365 todavía 360 acá 375 375 375 estaba viendo la película ah, es que otra mamá con Flash antes con Arrow no, la de Arrow esa misma he visto siempre ¿cuál? Flash va, ah, sí pero es que no me gusta la velocidad y aquí es uno de los Rosario y en los cuartos de las bichas ¿qué miran allá? nada música me imagino una por una una por una una por uno así estaba dice 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 Coco que lo encontró ooooh no por uno por favor que no hay mercado de las tres alguna vez acabarse a Julio pero Julio estaba acostado todavía ajá y le decía a Julio le decía un pesito salchicha así ¿quería un desayuno aquí en la camita? no, no eso era ah, no, ¿querés comidita aquí en la cama? le decía Mar, le decía ¿querés comidita aquí en la cama? venite otra más grande y yo esperen porque nosotros estamos comidas y él estaba mostrando allá vecinos, ustedes aquí iban a hacer la comida uy, lo tengo el panillo pero somos un grupo de cuartos de las bichas que cuando ya vas ella tenía la comida y cocina hijo, no, lo que si es otro no vas a hacer pero es que vos la que resentida que llegas allá enseñándome la salchicha aquí tengo una más grande y yo te dije yo ese bicho no es más duro ahorita ¿quién? 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 este bicho que no es que no puede ir a tecla para la avenida ah, es cierto no hay podido ir a ver a René todo esto que anda gordo es normal de él ¿por qué está manchado está el baño? vaya, este entonces estos videos para Cocinando para 4K ¿qué dicen ustedes? no 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 es que ¿qué es eso, Jané? ¿cafe? ah, vaya, muchas gracias ya vete, que comes este este cocinando 4K para una para una este, ¿cómo se llama? para un break de Cancún ¿qué dicen ustedes? un break de Cancún necesitamos un break ¿un break de Cancún? sí si a la vez ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? es que se llama una sesión de fotos ¿cuántos días? ¿ya tiene el aro de Rudy? ¿cuántos días? no, la sesión de fotos me llamaron ¿a qué le iba a hacer? ¿como dijo la foto? ¿de memory? no ¿o qué pues? y no esté bruto tiene que hacerlo pues entonces buenos días a todos bienvenidos este nuevo día que ha comenzado fíjese que resulta que hace poco me escribió alguien que es bien conocido para ciertas personitas por aquí verdad su nombre de él es jota reybas entonces y me dijo así verdad me dijo mire yo quiero invitarlos a todos ustedes a un desayuno de pancakes con waffles y bacon y es que es cambio ex y quiero ver qué más me dijo creo que sólo eso vaya entonces le dije yo vaya muchas gracias le dije yo chivísimo entonces ahora este día nos hemos levantado con todos los ánimos del del día entonces ahorita tendríamos que empezar a preparar los french french toast yo le voy a la cámara primero vamos a probar así como es en qué país fue que nos acabamos los los consejos nosotros los nicaragua como está está bueno y lo hizo bajo la mona si la mona dicho a ver primero este gale julio cáigale y no de comer esta vez y se agoló también Ah, espérenme, espérenme. Está bueno. ¿Qué estás haciendo por Chubar? No han dicho todavía. No tengo a... No, no tengo a... Hace como René, me van a poner, marica. Vaya, entonces, este... Vaya, a ver si venga. Aquí los bolitos. Están de madrugada y de calor. ¡Ah, ahí el pueblo dice! ¡Vaya, mamá! Es tuya, ahora déjame la parte esta. Es que, Julio, todo el tiempo tiene la comida. ¡Ahhh! Bueno, aquí está. Ahora vamos a pasar el lugar. Aquí, allá en Costa Rica. Vaya, entonces... La mano. Lo que me acuerdo es que ya promueve... En Costa Rica, va que nos acabamos el panqueima. También esa vez. Vaya, entonces, este... Tenemos a dos encargadas de hacer aquí las cositas, ¿verdad? ¡Ajá! Tenemos a... La Nayeli, que va a hacer los pancakes. Y tenemos a la Daisy, que va a hacer los french toast. Y... Qué rico, está valiente. ¿Quién lo hizo ese? ¿Qué? Son diferentes, french toast. Sí, 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 son diferentes. Y tenemos... Como dijo también, que hiciéramos huevos revueltos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hacer los huevos a todos ustedes. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Este... Mona, compró margarina. Sí. Este... Y Mona, y compró... Compró... Este... ¿Qué más? Eh... No. Compró... Unas cositas así, que son como unos... Eh... Chorrisitos para desayuno. ¿Tocino? No. ¿Cómo? No, verdad. ¿Qué son? Ajá. ¡Ah! Son unos sausage para... 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 Max, se me va para afuera, porfa hijo. Gracias, papayito. Vaya para afuera, vaya para afuera. Gracias. Hola. Hola, güey. No, ajá, pero este es el... Este es el bacon, también. Pero, para echarle a los huevos. Este es el tocino, ajá. Hola. Para echarle a los huevos. Hola. Para echarle a los huevos. No, aparte se hace... Se hace... Entonces, hermana Mona, ¿cómo vamos aquí con...? Mira lo que agarramos ayer, hermano. Güey, la... Somos grandes pescadores. Somos buenos pescadores. A veces. Somos... Solo tuve la matatía. Así los agarramos. Dejémosla en pescadores, hija. Hola. Jajaja. Con miedo de que andaba allá. De la punta de la araba, porque le daba miedo. Y esa es la... En la... En la... En la sequia. En la sequia. Desde allá lo andaba siguiendo a la mujer, diga. Y esos ya están aliñados. No. Y así como ese, grande, pues no tiene... Ya tripitas, pues. Bien. Es que si... Este sí lo vamos a aliñar, en cambio. Se limpia, va. Esos, así se van. Solo se limpia. Siempre se les abre. Y se les abre. Bueno, entonces... Amarica, ni siquiera quiso ir, hermano. Venga, hola. Sí, es marica. Amarica. Ayer iban diciendo a las bichas. Que casualidad. Que raro dijimos todas. Que raro que hoy tú a la general. Todo está cambiando. Los hombres viendo Rosario en tijera. Y no. A pesar, iban. A pesar, Dios. Es que... Es que cachiva Rosario en tijera. Sí. Así se... Así se queda con el bocado a media. Para estar haciendo. Esa mujer. Qué diablo le dejamos a la mujer. Pero por qué está... ¡Pum! 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 Y ahora... Sí. Desde la que levanta hasta que anochece. Desde las ocho. Desde las ocho. Desde y ahora. La que levanta a mí. Me decía, mencioné. Se lo haga levantar. Es decir, pero está armado como la calle. Tampoco. Así como ella que... No, no, sí. Yo tengo una olla. Esperen. Organicémonos, progresémonos. Vaya. Organicémonos, vaya. Entonces, el problema es de que tenemos que hacer bastantes pancakes. ¿Cuánto quieren por persona? Yo quiero unos tres. No, unos seis por lo menos. Así que también está al lado. Vaya. Sería de dos a máximo tres por persona. Por qué. Ajá. porque si es un desayuno normal si va a darle con todo aparte que la de y si va a ser los french toast que son otra cosa aparte que va a haber también huevo huevo estrellado digo huevo picado como desayuno como desayuno el huevo y el francés sí es que va a ser ahí y el bacon también tocino canadiense la rioja la rioja va entonces el problema es de que esto es un proceso lento para esto y también para los french toast creo yo entonces la plancha también va no 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 huevo este organizémonos organizémonos